¡Ay, recura! ¡Anda! ¡Hueva ya! ¡Hueva ya! En cuarenta grados, nena, yo me quiero tomar Vamos para la sola y debajo del agua me quiero bajar En cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para la sola y debajo del agua te quiero besar En cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esta sensación Y cuando la tarde se termine te daré Todo mi amorcito como siempre te amaré En cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Oye, qué rico Y así la baila mi gente San Miguel Y arriba el Salvador Tierra linda Oye, qué rico Ahí Cargado ahí de energía, de música campirana Para que ustedes la pasen bien bonito Para que la pasemos bien chévere Esta tarde por acá El primer festival campirano acá en Houston, Texas Así hay que disfrutar a lo máximo Buenísima onda para toda mi gente de El Salvador Guatemala Para todas mis compas ahí Para mi compa de Honduras que está por ahí con nosotros Mira nomás Ahí saluditos también para Chilanga Para Chilanga, Morazán Me dijeron por ahí Eso Y ahí vamos con este tema que dicen la siguiente manera Para todas esas clientomas Los amigos les cantan Que problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha notalia Que problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha notalia Como sufre de clecto amarilla Y lo que agarra se lo lleva pa' su casa Cuidando con María La clecto amarilla 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 Y eso es lo que le pasó Amarillita Eso Ganar Santa Rosa Los amigos te cantan Con mucho sabor La clecto amarilla ¡Va! 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 Ella siempre se le presenta el lío Ya tuvo un problema con Tomasa Ella siempre se le presenta el lío Ya tuvo un problema con Tomasa El domingo le presenta el marido Y lo que quiten él lo lleva pa' su casa El domingo le presenta el marido Inconsciente se lo lleva pa' su casa Cuidando con María La clecto amarilla El domingo le presenta el marido La clecto amarilla El domingo le presenta el marido La clecto amarilla El domingo le presenta el marido La clecto amarilla Ay Marita Cuanto te extraño Y como dice Don Rubén ¡Ricura! ¡Hasta! ¡Qué rico! La clecto amarilla No quiere hablar con ella Porque dice que le roba los maridos La clecto amarilla No quiere hablar con ella Porque dice que le roba los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva Y en su casa siempre tienen escondido Como todo lo que agarra se lo lleva Y en su casa siempre tienen escondido El domingo le presenta el marido La clecto amarilla El domingo le presenta el marido 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 Bueno, y recuerden que ahí tenemos suficiente espacio en la pista Para que sigamos bailando los que están ahí atrás Que no han bailado, vénganse, no tengan pena Disfrutemos a lo máximo, recuerden que Esta es una vez por año Y como dice Don Rubén Gracias por el apoyo a todos ustedes Para que el próximo evento sea mucho, mucho, mucho que mejor Así que vamos a ponerle sabor nosotros Ahí a todas las agrupaciones que ya participaron Buenísima onda para todos ellos Para las águilas del sabor Los primos de Morazán Tropical de Oriente, tremendos músicos, tremendos amigazos Así que nosotros vamos a continuar poniéndole el sabor Que traemos los amigos de Morazán Hazle que para toda mi gente, El Salvador Tierra linda, los amigos les cantan Una noche en Cuaraní, de guitarras y de canto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Una noche en Cuaraní, una noche en Cuaraní, una noche en Cuaraní, de guitarras y de canto Yo aquí siempre yo estaré, donde vayas, yo aquí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré, donde quieras te encontraré Donde quieras que tú vayas, yo aquí siempre yo estaré Una noche en Cuaraní, de guitarras y de canto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Una noche en Cuaraní, de guitarras y de canto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Y te fuiste al amanecer Sin dejarme ir una esperanza La esperanza de volverte a ver Ingrata Paloma Blanca Y te fuiste al amanecer Sin dejarme ir una esperanza La esperanza de volverte a ver Ingrata Paloma Blanca Donde vayas te seguiré Donde quieras me encontraré Donde quieras que tú vayas, yo aquí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde quieras te encontraré Donde quieras que tú vayas, yo aquí siempre yo estaré Y eso, mi Olives Un poquito más de monitor, por favor Ingeniero, te explodimos Y eso, y así me gusta Buenísima onda